Es que la esperanza mía es que si yo era pecador, Él me perdonó y Él dio su vida para que yo tenga entrada al cielo. Cielos abiertos. Unos minutos de bendición para el alma. Con el pastor Jorge Levesma. Dios quiere ayudarte. Yo le propongo a usted que, que usted tome una decisión de no poner nunca su esperanza aquí abajo. No tenga esperanzas muertas. Su esperanza tiene que estar en Dios siempre, pase lo que pase. ¿Se anima a tomar una decisión así? Muchas veces vas a ser tentado a poner tu esperanza en cosas de aquí. Bueno, sonreíle, decirle, si viene que venga, pero no voy a negociar eso, ni voy a perder nada de Dios por eso. Bueno, hablamos un poquito de la esperanza viva, a ver qué se activa. Desde este momento empieza a caer unción de, de activación de su esperanza en Dios. Cada cosa que yo vaya leyendo, versículos tienen poder para cambiar. Y usted en su casa va a recibir lo mismo. Escuche. Cristo, Cristo es nuestra esperanza. Dice así Colosenses. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es el que abrió el camino. Pero mi esperanza es Cristo en mí. Cristo en vos es la experiencia. Aceptaste a Cristo. Usted que me mira de su casa. Si usted tiene a Cristo en usted, Cristo en usted es la esperanza de gloria. Y no estoy hablando de la esperanza de, bueno, si este no me da una casita, Dios me va a dar una casita. No es la esperanza de un auto nuevo. No es la esperanza, estoy hablando, si es Dios, la cosa tiene otro tamaño. Es la esperanza en gloria. Es que vamos a tener comunicación con Él y contacto con el cielo y la abundancia. La esperanza que tenemos en Dios es la esperanza eterna del cielo. ¿Sabe una cosa? La esperanza mía no es un cochecito nuevo. Es que la esperanza mía es que si yo era pecador, Él me perdonó y Él dio su vida para que yo tenga entrada al cielo. Y abrió el velo para que yo pueda entrar. Y me dio un nombre. ¿Y sabe una cosa? Me dio su apellido. Y me dio potestad para ser hecho hijo de Dios. No voy a entrar como visita al cielo. Voy a entrar como hijo a ese lugar. Y voy a poder estar con Él. Y cuando entre allá, me van a recibir. Y el Señor me dice, la eternidad es tuya para que lo disfrutes para siempre. Y mientras estás en la tierra, pedime lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Porque eres hijo y porque me vas a disfrutar como hijo. Esa es la esperanza. Es una esperanza eterna. Es una esperanza del cielo. Dicen colosenses. Le está hablando a los cristianos de Colosas. Y dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. O sea, los cristianos. Escuche. A causa de la esperanza que está guardada para ustedes en los cielos. Esa es la eternidad de Dios en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. De la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sabe? El Evangelio es productor de esperanza. ¿Sabe lo que quiere decir Evangelio? Buenas noticias. Las buenas noticias son las que dan esperanza. El Evangelio activa en nosotros cuando lo recibimos. O sea, la buena noticia de Cristo activa en nosotros esperanza viva. La esperanza eterna con Dios. ¿Me dice amén? ¿Sabe cuándo se nota la calidad de esa esperanza o la firmeza de esa esperanza? Cuando perdemos seres queridos. Dios, en más de treinta y varios años de ministerio, estuve en muchos funerales, en muchos sepelios. Y es abismal la diferencia de los sepelios de los cristianos y de los que no son cristianos. Por eso Dios dice en Primera de Tesaronicenses. Escuche. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que murieron en Cristo. Para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son atormentados de un nivel de tristeza que les genera desesperación. Yo he visto gente hacer cosas extrañas en un funeral porque no saben cómo soportar el nivel de tormento que los demonios generan sobre esas personas cuando están sin esperanza. Pero los que caminamos en Dios tenemos la esperanza puesta en Él. Y esos momentos no nos son diferentes. ¿Y por qué Él se murió? Y todos tenemos que irnos de acá un día. Es más, nos estamos preparando para eso, ¿sí o no? Dice, para que no se entristezcan, no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Estuve hace unos días en un... Visitando una familia que acababa de perder a alguien. Un hombre de Dios. Y entré orando y diciendo, Señor, ¿con qué me voy a encontrar? Es un momento. Es un choque a veces saber. Y encontré y estaban sentados con ojitos tristes, pero con una sonrisa. Y le saludé, lloramos juntos y Dios trajo consuelo. Y el resumen de la charla con esa familia, con esa señora viuda es, estoy triste porque lo extraño. Pero, ¿cómo voy a estar mal si Él trabajó toda la vida para este momento? ¿Cómo voy a estar mal si Él y yo entregamos nuestra vida para servir a Dios y preparar a la gente para este momento en que nos encontramos con Él? Yo sé dónde está. Yo sé dónde vamos todos. ¿Saben qué? La esperanza es que nosotros nunca nos despedimos para siempre. Yo tengo la esperanza de sentarme a charlar con usted y tomar mates celestiales dentro de 300 años. Un día de aquí a dentro de 700 años, un día le digo, che, ¿qué tal si nos juntamos todos los del Chaco? ¿Qué tal si venimos todos desde la Iglesia Cristiana Internacional y hacemos una mateada gigante? Y vamos a estar, y vamos a compartir, es nuestra eternidad. Los que no tienen esperanza no entienden lo que es saber que nuestra esperanza está guardada en los cielos. ¿Se entiende o no? Claro que sí, reciba eso. Cuando usted tiene su esperanza puesta en Dios, muchas cosas poderosas pasan en usted. ¿Me deja que le cuente algunas? Número uno, usted se vuelve alguien capaz de alcanzar todas las promesas de Dios. Hay cristianos que tienen la esperanza dividida, un poco en Dios, un poco abajo, un poco en el este, un poco en el otro, en el que le dijeron, el amigo que le va a conseguir, esperanza en la lotería, esperanza en el casino. No, ese ya no debería ser cristiano. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Esperanza. Escuche, dice que cada uno mantenga su diligencia en la vida cristiana. Yo diligente, póngale ganas, oración de madrugada, venir a los cultos, aunque llueva estoy, ahí le estoy poniendo diligencia. No es que llevo así, sino que le pongo diligencia. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. O sea que usted tiene su esperanza sólida. Porque cuando usted vive una vida cristiana plena, está teniendo plena certeza de la esperanza. Su esperanza es sólida. ¿Se entiende o no? Que esto ocurre si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Escuche, escuche, escuche esto. Y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Sin moverse de la esperanza del Evangelio. Yo creí en esa buena noticia. Yo sé que el cielo está abierto para mí y de acá no me muevo. Pero se viene todo abajo. Yo no me muevo. La gente está asustada por la crisis, por el precio del dólar, por el riesgo país y por el incendio del Amazonas y por lo que está pasando. Yo me prendo y no me muevo de esa certeza. Dice, fundados, firmes en la fe y sin moverse en la esperanza del Evangelio. Sin moverse de la esperanza del Evangelio. De nacimiento. Eres invencible. ¿Eres un milagro, hija? ¿Eres un milagro? ¿Te animas a creer por un milagro? Crece, 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 crece. ¡Vinad! Yo sé lo imposible. ¡Proba y que lo parate! Te adoramos, eres invencible. ¡Chequea, chequea tu rodilla, chequea todo! ¡Tuya es toda la gloria! Quiero que confirmen que está su pierna, que está su pierna normal. ¿Está? Rodilla con rodilla. ¿Aprobaste, hija? Nació con una pierna más corta que la otra. Casi ocho centímetros por lo menos. Y cuando empezamos a orar, antes de orar, Dios ya le tiró, le tiró, le tiró. Y le hizo, de nacimiento. Y sus hijos nacieron con el mismo mal. Los dos hijos tienen una pierna más corta que la otra. Y están acá. Pero yo sé que usted es gente de fe. Yo sé que usted le cree. Ayúdame a sostener las piernitas a ella. Mostrame. Y los dos cortos del mismo lado. El lado izquierdo más corto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Mirá el taloncito donde está. Nombre de Jesús. Crece, 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 crece. Mira cómo viene. Crece, 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 crece. Mira, 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 mira. Aleluya. Parate, hija. Ahora falta él. Crece, 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 crece. Mirá, mirá, mirá. Toda maldición se quebró de la mamá, del hijo mayor, de la hija mayor y del hijo menor. Dios quebró la maldición de ambos. Tan raro los dos ahí. ¿Vos tenés dos hijos nada más, hija? Tres. Solo dos tenían problemas en las piernas. Sí. ¿Qué te producía tener una pierna más corta que la otra? No podía caminar bien y se me abrojaban. Me caía de la nada. ¿Es tu primera vez aquí? No. ¿Ya estabas viniendo? Sí, sí. Y hoy te hicieron pasar para que Dios sane tus piernas. Yo vi cómo sus piernas se extendió. Dios tuvo que agregarle hueso porque era de nacimiento. No era cadera con problema. Era que Dios hizo eso. Y entonces vino una hermana que los acompañó. Ella. Y me dice, los hijos les pasa lo mismo. Me pareció entender eso cuando oré por ella. Pero digo, no, debe ser que me equivoqué. Pero los tres tenían la pierna izquierda más corta que la derecha. Y ahora se paran derechitos. Miren las rodillas. ¿Lo probaron? ¿Lo chequearon los chicos? Sí. Aleluya. Alguien denle un aplauso al Señor. La mamá. Y los dos chiquitos. Señor. Qué bueno. Siempre recuerdo que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Señor, te doy gracias por estas vidas. Y declaro que junto con la liberación de esa maldición en sus piernas. Viene una liberación de toda atadura, de todo conflicto. Viene libertad, bendición y plenitud en todas las cosas. Amén. 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 Gracias por compartir. Gracias por estar. Gracias por estar. Aleluya. Señor, ayúdanos a ser gente capaz de amar a nuestros enemigos. De orar por aquellos que nos calumnian. Señor, te pido que nos des sabiduría y carácter para poder amar aún a los que nos aborrecen y ser capaces de hacerles bien. Señor, tu palabra dice que devolvamos con bien cuando alguien nos hace mal. Eso a los ojos del mundo es una ridiculez. Es algo que jamás puede traer algo beneficioso. Pero desde los ojos de Dios sabemos que la actitud de amor de una persona va a permitir que venga transformación. ¿Y de dónde sale esa transformación? Cuando usted ama, usted está trayendo a Dios al medio, porque Dios es amor. Cuando usted está charlando con alguien que está enojado con usted o usted está enojado con alguien y usted perdona, quita ese enojo y trae a Dios allí, trae el amor a ese lugar. O al revés, cuando usted trae el amor, usted trae a Dios. Así que prepárese a ver cambios extraordinarios. Que Dios les bendiga.